...como raíces. El año pasado estuvimos en Moca y hoy toca crear y contar la historia de mi provincia, la cuna que me vio nacer, mi pueblo, Nahua. Vamos a contar a través de un desfile de moda alta costura, de la mano de modelos de la firma de Luis Menier, todo lo que es Nahua como provincia, que es el centro económico del nordeste, que es la cuna y la casa del coco, y tiene playas, lagunas, ríos hermosos y una producción en arroz, ganadería, pescadería fantástica. Queremos que nuestro país y también las personas que nos siguen de diferentes lugares del mundo conozcan la moda de Nina Vázquez a través de la historia de su pueblo y de sus raíces, impactando la vida de las personas que están apoyándonos aquí alrededor y también impactando la vida de mujeres que están también creando detrás, en el backstage de nuestra marca, creando las telas, parte de la historia que estamos contando, apoyando a la sociedad y a las mujeres que están creyendo en sus sueños. Gracias. Gracias. Gracias.